El Instituto Provincial de Desarrollo Económico va a conceder ayudas por un importe total de 250.000 euros a 200 iniciativas de Córdoba y provincia dentro del Plan Impulso de Autónomos. Este presupuesto se distribuirá en dos modalidades, ayudas para el inicio de una actividad económica como autónomo, 100 subvenciones de 1.400 euros y otras para el establecimiento y consolidación de iniciativas emprendedoras, 100 subvenciones de 1.100 euros. La presidenta de este organismo de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, ha recordado que el objetivo de este nuevo plan es el apoyo del emprendimiento y la consolidación del empleo autónomo en la provincia de Córdoba. Carrillo ha informado de la resolución de esta convocatoria, que ha recibido un total de 1.509 solicitudes, de las que han sido admitidas 968. Teniendo en cuenta las admitidas por distribución geográfica, podemos afirmar que el 14% proceden de la ciudad de Córdoba y el 86% del resto de provincias. Es más, hay que subrayar que los municipios menores de 5.000 habitantes han sido los más dinámicos en relación a la generación de nuevas iniciativas. Y los municipios entre 5.000 habitantes y 10.000 habitantes, los que hay una mayor presencia de autónomos. Dentro de la primera línea de ayudas, el 51% son menores de 35 años, mientras que en el caso de la segunda modalidad, el 66% tiene una edad superior a los 35 años. Asimismo, en general, entre las dos líneas, el número de hombres alcanza el 49% de las solicitudes presentadas y el 51% son mujeres. O sea que tenemos más mujeres autónomas, emprendedoras, que los hombres, al menos que se hayan presentado siempre a esta convocatoria. En relación a la actividad económica, los proyectos seleccionados pertenecen en un alto porcentaje al sector servicios, tanto en la línea de actividad como en la de consolidación, destacando los servicios profesionales, a la que siguen el sector comercial, actividad agrícola, industrial y ganadería.